Así como las elecciones a nivel nacional fueron calificadas como una de las más seguras y tranquilas de los últimos años, en Barranca Bermeca no fue la excepción. La jornada fue satisfactoria, con total éxito. Hasta el momento no se tienen reportes de quejas o alguna situación por fraude electoral, según los reportes que nos entregan las autoridades, como tampoco en temas de seguridad, alguna alteración del orden público. Eso se debe al buen comportamiento que han tenido las ciudadanías en atender todas las indicaciones y recomendaciones que para estos certámenes electorales se deben de tener en cuenta. Lo propio hizo el gobernador de Santander, Didier Tavera, quien entregó un balance de seguridad una vez culminó el proceso electoral en diferentes zonas del departamento. Sagrado deber con la democracia a elegir y a ser elegidos. Lo segundo que tenemos que anunciar es un reconocimiento a la organización electoral un aplauso y obviamente nuestra admiración y nuestra felicitación a nuestras fuerzas militares y de policía, a nuestro ejército nacional, a nuestra policía nacional, a nuestra fiscalía, a la procuraduría, a la personería, a los organismos de socorro que estuvieron todo el tiempo vigilantes, garantes de que transcurriera una jornada electoral transparente, segura. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada de Barranca Bermeca, participa de la jornada de escrutinios que a esta hora avanza en las instalaciones del SENA y entregó un balance de los mismos. Desde el día de ayer, después de las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche, se inició todo el proceso de escrutinio en las cinco zonas que se tienen. La suscrita hace parte de la municipal, aún no recibimos la primera por cada zona, esperamos en el transcurso del día y pues esperar a ver que de hoy a mañana ya se tenga el escrutinio 100% y se pueda enviar a la departamental. Lo cierto es que en seguridad, orden y con mucha cultura se vivió el proceso electoral en el oriente colombiano.